¡Hola, Río! ¡Hola, Río! Que viaja donde tú estás ¡¿Qué?! ¡Alecimos a verte! Que me malgastó mi futuro y su paz Con mi manera de seguir Aunque lo escucho y estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando te quiero estar de aquí Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando me juego a estar de aquí Y soy rebelde Es que quizá ¡Como dice Río! Nadie me conoce Que en alguno de estos días voy a escapar Para jugar juntos por un sueño Todo en la vida es al perder o ganar ¡Como! Hay que apostar, hay que apostar sin miedo No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Y soy rebelde Cuando te quiero estar de aquí Y soy rebelde Cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde Cuando me juego a estar de aquí Y soy rebelde Y soy rebelde Y soy rebelde ¡Fuera os says! ¡Fuera os say! Soy rebelde No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y estoy pensando en ti Y soy rebelde Cuando nos pido a los demás Y soy rebelde Cuando te quiero estar a mi lado Y soy rebelde Cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde Cuando me juego estar a mi lado Y soy rebelde Cuando nos pido a los demás Y soy rebelde Cuando te quiero estar a mi lado Y soy rebelde Cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde Cuando me juego estar a mi lado Y soy rebelde Solo para ti Vivo para ti Gritando Te amo Puedo irme a vivir Puedo ser feliz A tu lado En tus brazos Quiero sonreír Quiero estar ahí Soñando Descanso Quiero sentir No te quiero a ti No te quiero a ti Besando A mis labios Besar tu cuerpo Y un tacto Despacio Y así hasta el fin Llegar al sitio Más claro Y exacto Contigo Y por ti Y así completamente Y así como yo soy Para tu mente Así tanto a mi voz Así completamente Y si me quedo No más Sin referente Y así como mi amor Así completamente Oigo al corazón Oigo a tu voz Hablando Cantando Quiero dar tu voz Quiero tu calor Mi espacio Tu espacio Soy una razón Soy una ilusión Mandando Tus pasos Yo para ti Vivo para ti Y tanto Te amo Cosar tu cuerpo Tanto Despacio Y así hasta el fin Llegar al sitio Más claro Y exacto Contigo Y por ti Y así completamente Como yo soy Para tu mente Y tanto a mi voz Y completamente Y siempre Por yo Así que Siete Por tu amor Cosar tu mente Y tanto a mi voz Y tanto a mi voz Cosar tu mente Y siempre Cosar tu mente Y tanto a mi voz Y tanto a mi voz Cosar tu mente Y tanto a mi voz Así completamente